hola buenos días determine la derivada de las siguientes funciones tenemos f de t igual al cubo de 2 menos 3t cuadrada esto para el tema de derivadas para poder derivar f de t necesitamos la fórmula derivada de u a la n que es igual a n por u a la n menos 1 por la derivada de u en ese caso podemos decir que u es 2 menos 3t cuadrada la derivada de u sería menos 6t y n sería 3 luego f' de t sería quien la fórmula nos dice n que es 3 por u que es 2 menos 3t cuadrada a la n menos 1 que sería 3 menos 1 es 2 por la derivada de u que es menos 6t podemos multiplicar 3 por menos 6t y esto nos da menos 18t por 2 menos 3t cuadrada y todo esto elevado al cuadrado y pues parece que eso es todo espero que les sirva espero sus likes sus comentarios y su suscripción saludos y hasta pronto bye bye